El domingo 23 de agosto, los amantes del atletismo tienen una cita en Pérez Celedón, en la primera edición de la carrera de la COPE. La actividad se realiza como parte de la celebración del 44 aniversario de COPE Alianza, así como el fomento al deporte de la cooperativa. Bueno, en celebración al aniversario de COPE Alianza vamos a tener una carrera de atletismo, se va a desarrollar acá, va a estar frente a las instalaciones centrales de COPE Alianza, va a ser la salida y la meta también. Y va a ser aproximadamente 8 kilómetros que se van a estar desarrollando en la carrera. El inicio de la carrera será a las 7 de la mañana en las oficinas centrales de COPE Alianza, con un recorrido sobre asfalto de 8 kilómetros por los alrededores de la ciudad de San Isidio del General, el cual se caracteriza por tener trayectos llanos y pendientes. Esta vez 288 competidores se harán presentes. Tenemos una matrícula de 288 corredores adultos y tenemos aproximadamente 40 niños. Muchas personas ya se han acercado y siguen consultando para el cupo, pero ya no tenemos espacio para que se puedan matricular. La carrera cuenta con atractivas premiaciones a los competidores, dentro de los que destacan 100 mil colones para el primer lugar, para la categoría Open General, además 50 mil colones para el primer lugar de las categorías Juvenil y Open Master, así como otras premiaciones. El apoyo ha sido esencial en la organización de este evento deportivo. Hemos sentido un muy buen apoyo de parte de los corredores, los que son fanáticos, al tema del atletismo. Incluso hemos visto que vienen de otras regiones, otras personas de otras zonas se han incorporado, pero mayormente sí del cantón de Pérez Celedón y pues estamos muy contentos de que ellos se estén integrados.